La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hice jurar que harían conforme a esto Además sacudí mi vestido y dije Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo A todo hombre que no cumpliera esto Y así sea sacudido y vacío Y respondió toda la congregación Amén y alabaron a Jehová Y el pueblo hizo conforme a esto También desde el día en que me mandó el rey Que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá Desde el año 20 de rey Artajerges Hasta el año 32, 12 años Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos Por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo Pero yo no hice así Diga a causa del temor de Dios También en la obra de este muro Restauré mi parte y no compramos heredad Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra Además 150 judíos y oficiales Dice y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros Estaban a mi mesa Quiere decir que comían a mi mesa Y lo que se dice Y lo que se preparaba para cada día era un buey Seis ovejas escogidas Y también eran preparadas para mí aves Me gustaban las aves, las gallinas posiblemente Y cada 10 días vino Dice aquí Y cada 10 días vino A toda abundancia Con todo lo que Con todo esto Nunca requería el pan del gobernador Él era gobernador Porque la servidumbre Dice Porque la servidumbre De este pueblo era grave Acuérdate de mí para bien Dios mío Y de todo lo que hice por este pueblo Amén Diga conmigo amén Muy bien Gloria a Dios Ustedes han leído el libro de Neemías Neemías se destaca como un gran líder Sus cualidades De líderes Nos inspiran Nos enseñan Aquí vemos a un hombre de Dios Lleno de convicción De pasión Ustedes pueden mirar La manera como este hombre decidía Hasta lo último Que se sacude el vestido Y dice Así le harán a la casa Y a los hijos De quien no haga esto Y dice Y dice que Él Él comprometió Hizo jurar A los sacerdotes Eso este es serio Porque era necesario En esta ocasión Obrar de esta manera Y vemos Vemos La determinación De este hombre Pero naturalmente Al leer este pasaje De la Biblia No vemos Simplemente Un arbitrario Un líder arbitrario Que impone Sino alguien Que era un testimonio Ustedes ven Lo que él dice ahí Que él fue El primer Gobernador Que no No exigió Un salario O sea No tomó Salario En 12 años Él se sostuvo Los 12 años Y no solamente eso Él dice Yo también construí La parte del muro Que me correspondía Porque ustedes saben Que se asignó Un tramo Del muro Por cada familia Así que él también A él y a su familia Se le asignó Una parte del muro Y él dice Yo construí Con mi esfuerzo Con mi dinero La parte del muro Que me correspondía Además Mis siervos En esos días Era común Tener siervos Mis siervos Estuvieron Trabajando En la obra Yo los puse A trabajar En la obra A mis siervos También Yo alimenté A los A los A los A los oficiales De las naciones A todo el que venía Dice Yo le Comían a mi mesa Quiere decir Un hombre Abnegado Entregado Como todo líder Consecuente De Dios Así vivió Neemías Por eso podía Exigir Y pararse A decir Él dijo Yo fui Él dijo ahí Ustedes saben El contexto Aquí sucedió Que Los pobres Judíos Los judíos Pobres Pegaron el grito El clamor Y dijeron Nosotros Estamos vendidos Hemos vendido A nuestros hijos Nuestras hijas Están en servidumbre Y no las podemos Rescatar ¿Por qué? Porque Judíos Hermanos suyos Pudientes Se aprovecharon De la situación Y le hicieron Y le hicieron Préstamos Y como Y como No podían Pagar Los intereses Entonces Como ellos No tenían La situación En economía Que estaba Bien difícil Ellos Entonces Primeramente Se dieron Sus propiedades Así que Rentaron Sus propiedades Para poder Pagar Los intereses Además Estaba El tributo Al rey Porque Al rey También había Que pagar El tributo Los tributos Y ellos Para poder Pagar Al rey Y poder Pagar Los intereses Rentaron Sus propiedades Y ustedes Saben que Las propiedades Eran Para los judíos Algo muy Sagrado De tal manera Que ya Cuando Rentaron Las propiedades Rentaron También A sus hijos Eso era Lo próximo Que se hacía Recuerdan Ustedes En Egipto Con José Que la gente Cambió Sus propiedades Por granos Después Dijeron Ya Las propiedades Nuestras Pertenecen Al faraón Ahora Vamos a Nosotros Nos vamos A vender Por alimento Al faraón Era costumbre De aquellos días Que el que No podía pagar Primeramente Rentaba Su casa Y después Vendía Sus hijos Para poder Pagar Pero para Nehemias Esto era Desastroso Eso era Terrible Primeramente Porque Dios Había dicho En la ley Recuerdan Ustedes Que hasta Predicamos Un sermón Una vez Dios Solamente Permitía Por cierto Tiempo Que un judío Se vendiera En esclavitud En el año Del jubileo Cada siete años Cuando venía El año Del jubileo Era una obligación De parte De Dios De que Los judíos Que tenían Esclavos Tenían Que Libertarlos A menos Que los esclavos No quisiesen Quedarse en la casa Así que Era una ley Y Dios dijo Dios dijo ¿Por qué? Dice ¿Por qué? Porque míos son Yo los redimí En Egipto Y este es mi pueblo Y mi pueblo No va a ser esclavo Así que Se lo permito Por siete años Ahora En un momento Como este En un momento Como este Donde Los judíos Regresan La tierra Estaba ocupada Como pasó En el 48 Con el movimiento Sionista Que los judíos Tuvieron que comprar Los judíos Llegaron a esa tierra Y se apoderaron Así Ellos comenzaron A comprar propiedades En cantidades Ellos vinieron Y comenzaron A adquirir propiedades Entonces Imagínense ustedes Que Nehemiah Tiene que dejar Su altísima posición De honor Como copero Del rey Llorar delante Del rey Gemir por meses Delante de Dios Para presentarse Delante del rey Para que el rey Lo dejase ir Dios prospera El propósito El rey Se conmueve Envía a Nehemiah Nehemiah Viene privándose Él Del honor De estar En la corte Del rey Para venir A una tierra Que estaba Desolada Llena de escombros Con tremenda Hostilidad Porque Los gobernadores De los pueblos Cercanos De Moab De Ammon Que esos Pueblos Siempre han sido Adversarios De Israel De Israel Zambalá Tobías Eran gobernadores Y líderes De los pueblos Que estaban ahí Que temían Que los judíos Se estableciesen Allí Ellos Los veían Como una amenaza Como sucede hoy Como sucedió Un tiempo Con los judíos Los palestinos Se lo veían Como una amenaza Entonces Los Zambalá Tobías Y los demás Líderes Gobernadores De esas provincias Ahí de esos pueblos Veían No querían Que Israel O los judíos Se estableciesen Que reconstruyesen A Jerusalén Que reconstruyesen El templo Ustedes pueden ver Todas las oposiciones Que le hicieron Entonces Nehemias Que se conmovió Cuando vino Su hermano Y le contó La condición De su pueblo Como La ciudad Donde estaban Los sepulcros De sus padres Estaban Estaban en escombros Y los judíos Estaban siendo Avergonzados Este hombre Viene de lejos Meses de viaje Privándose Dejando todo El honor La comodidad Que tenía Igualmente Hizo Esther A Sorobabel Y esos líderes Y llegan allí Están rodeados De enemigos Rodeados De hostilidades Y entonces Sucede Que los Los ricos Del pueblo Se quieren Aprovechar De la situación Económica De los pobres Y en vez De estar pensando En el propósito En vez De estar pensando En que ellos Para sobrevivir Como nación Tenían que unirse Pensar más En la promesa De Dios Que tuvo Misericordia De ellos Y después De 70 años De cautiverio Los regresa Prosperándolos Como aparece En los libros De Esdras Y de Neemías Como si fuera Un estribillo Y la mano De Jehová Estuvo con nosotros Y el rey Nos favoreció Y la mano De Jehová Y es muy común Si quieren Tomar como Una asignación Búsquense Una concordancia Bíblica Las veces Que Neemías Y la mano De Jehová Nos prosperó Y la mano De Jehová Nos prosperó Porque indiscutiblemente Hubo una intervención De Dios Dios tocó A tres reyes Tocó a Ciro Tocó a Artajer Tocó a Darío Dieron decretos Quiere decir Que los reyes Favorecieron El propósito Estaban rodeados De enemigos Y la única manera De lograr El propósito Establecerse Cumplir Lo que Dios Había dicho De establecer Establecer Y volver a construir La ciudad De Jerusalén Y sus muros Y el templo Era que todos Ellos se unieran Y de hecho Lo lograron Porque Dios Eligió Estos instrumentos Y los preparó A Esdras A Nehemias Y a Sorobabel Y este hombre Se plantó En el lenguaje Nuestro Se empantalonó Y dijo Y se llenó De indignación Y él fue el primero Que dice ahí Que él Él fue el primero Que perdonó Las deudas Usted lo puede mirar ahí Que él dice Que él lo hizo Él no Él no lo impuso Él lo hizo Versículo 18 Y les dije Nosotros según Nuestras posibilidades Rescatamos A nuestros hermanos Judíos Que habían sido Vendidos a las naciones Y vosotros Vendéis aún A vuestros hermanos Y serán vendidos A nosotros En otras palabras Nosotros Pagamos Para rescatarlos De los enemigos Y ahora Ustedes mismos Lo esclavizan A sus propios Hermanos ¿Dónde está Vuestra conciencia? Pero aquí hay algo Que a mí me ministra Y es lo que Dios Clavó en mi corazón Que quiero compartir Con ti Que Neemías Dicen En el versículo 15 Pero los primeros Gobernadores Que fueron antes De mí Abrumaron al pueblo Y tomaron de ellos Por el pan Y por el vino Más de 40 ciclos De plata Y aún sus criados Se enseñoreaban Del pueblo Pero yo No hice así A causa Del temor De Dios ¿Cuál era La causa Por la cual Neemías Actuó De la manera Que actuó Aquí Consecuentemente Abnegadamente ¿Qué fue Lo que lo motivó? El temor De Dios Dice A causa Del temor De Dios Yo lo hice Y Jehová Me ministró Profundamente Cuando pasaba Por ahí Y cuando le consulté A Dios Acerca del mensaje De hoy Me dijo Dios Yo te lo di ya Háblale a mi pueblo Del temor Y lo que yo veo Aquí Mis hermanos Es que El temor De Dios Tiene una influencia Poderosa Y trascendental En nuestra vida Sobre todo En nuestra conducta Neemías Aquí Se dio cuenta Que no era justo Vender A sus hermanos Esclavizarlos Y hay una gran enseñanza En este contexto Porque Aunque El tema De Dios Es acerca Del temor Pero yo no puedo Ignorar Este contexto Porque la Biblia Dice Que cuando Amamos A Dios Amamos A nuestros Hermanos Juan dice Que el que no Ama a Dios A quien Ha visto No puede Amar A sus hermanos El que no puede Amar A sus hermanos A quien Ha visto A quienes Ha visto No puede Amar A Dios A quien No ha visto Cuando Hay temor De Dios En nuestro Corazón Tratamos Bien A nuestros Hermanos No nos Aprovechamos De nuestros Hermanos Todo lo contrario Favorecemos A nuestros Hermanos No hacemos Lo que es Injusto Especialmente A nuestros Hermanos El Señor Dice Que cuando Hacemos Un favor A los Hermanos Se lo Hacemos A él Por cuanto Lo hicisteis A tus Hermanos Pequeñitos A mí Lo hicisteis No solamente Lo bueno Sino lo malo También Cuando una Persona Ama A Dios Y teme A Dios Eso Afecta Su conducta Nuestra Conducta Está Regulada Por el Amor Y el Temor A Dios No hay Tal cosa Como temer A Dios Y actuar Injustamente Engañosamente O impiamente El que teme A Dios Eso siempre Va a estar ahí Regulando Su conducta Afectando Su conducta Y a mí Me llama La atención Dice A causa Del temor De Dios No actúe Como ellos Actuaron No actúe Como los Gobernadores Actuaron La causa De Dios Requería Él estaba Renunciando A un derecho Como gobernador Él Merecía Un salario Era justo Darle un salario 12 años Sin salario Él no tenía Que hacerlo Pero él miraba Que la condición Del pueblo La situación Ameritaba Por el temor A Dios Al privarse Y actuar Justamente Altruistamente En una situación Como esta Y me gusta Dice Por causa Del temor Por temor A Dios Temor A Dios Mis hermanos Es respeto A Dios Diga Respeto A Dios Respeto Reverencia A Dios Un respeto Que me 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 señala Me recuerda Que mi vida Es de Dios Que yo soy De Dios Que en caso De nosotros El nuevo pacto Que Dios Me salvó Para la avanza De su gloria Que Dios Me santificó Que Dios Me dio Su naturaleza Nueva Para que yo Viviese Según esa naturaleza Que Dios Me sacó De las tinieblas Y del mundo Para que yo Viviera Piamente Respeto De que Yo soy De Dios Yo vivo Para Dios Dios Está en mi vida Dios sabe Lo que yo hago Yo vivo En la presencia De Dios Y un día Le daré cuenta A Dios Eso está siempre Presente En una persona Que ama Y teme a Dios No es tal cosa Como que obre Y Dios No me está viendo Yo actúo Como decían Los profetas Vive Jehová En cuya presencia Estoy Diga yo estoy En la presencia Todo el tiempo Usted está En la presencia De Dios Todo el tiempo Aún durmiendo Donde quiera Que usted Este Usted Usted está En la presencia Siempre debe Actuar En la presencia De Dios Sabiendo Que Dios Está ahí Que Dios Está mirando Por Él Por causa De Él Porque está Frente a mí Porque yo soy De Él Porque un día Le voy a dar Cuenta a Él Como yo lo respeto Y Él está presente En mi vida Siempre Y en mis pensamientos Y siempre lo tomo En cuenta En mi vida Para actuar Por eso actúo bien Para agradarlo Y para no ofenderlo Amén 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 Yo puedo mirar Yo puedo mirar En la Biblia Donde quiera Que la Que la El temor La conducta Está regulada Por el temor De Dios Por ejemplo Cuando Cuando Dios Le dijo a Abraham Toma a tu único A Isaac A quien tú amas Y ve Sacrificamelo En uno de los montes De Moria Él fue Ustedes saben La historia Ustedes saben El drama Que Él vivió Y ustedes saben Que en el momento Que Él iba a matar El muchacho Oyó la voz Del ángel De Jehová Que le dijo Abraham Detente No mates Al muchacho Porque ya yo sé Que tú temes A Dios ¿Qué fue lo que dijo? De qué manera Abraham Manifestó El temor A Dios Obedeciéndole Día conmigo Temor A Dios Es una actitud De respeto Y sujeción A la persona De Dios Y a su voluntad Otra vez Temor A Dios Es una actitud De respeto A la persona De Dios A todo lo que es De Dios Y a la voluntad De Dios Amén Amén Entonces Cuando Abraham Abraham Estaba actuando En contra De su deseo Amaba a ese muchacho Pero Dios Se lo pidió Y aquí No habla de Fíjense Aquí Aquí manifestó amor Amor más A Dios Que a su hijo Pero Dios No habló De amor Habló de temor Ya yo sé Que tú me temes No le hagas daño Al muchacho Ya, ya, ya Yo quería Simplemente probar Probarte Y ya yo vi Ya yo Dice Dios Claro Dios Lo hizo No para convencerse Porque Dios Sabía que Abraham Lo iba a hacer Pero lo hizo Para que Abraham Vea Y lo hizo Para registrarlo Aquí Para enseñanza De nosotros Amén Amén Una vez Una vez Yo Estaba leyendo El libro del Génesis Y vi como dos veces Que decía Jehová El Dios de Abraham Y el temor De Isaac Y eso a mí Me llamó la atención Porque a mí Siempre me ha llamado A la atención El temor a Jehová Así que Y por qué El Dios de Abraham Y el temor de Isaac Claro Aparece dos veces En la Biblia Y no dice Por qué Así que No puedo buscar Referencia bíblica Porque en la Biblia No dice Porque es el temor De Isaac Así que Voy a mi Dios Que fue el escritor De las escrituras Y le dije Señor ¿Por qué Se le llama A Isaac De esa manera? ¿Por qué A ti Se te llama Jehová El Dios de Abraham Y el temor De Isaac Y le pregunté A Dios Y Dios me dijo ¿Sabe por qué? Por lo que Aconteció aquel día Cuando Isaac Que era un niño Un jovencito Dio que su papá Fue capaz Primeramente Dio lo que El Dios de su papá Le pidió Que hiciese Dio Este es un Dios Que exige Este es un Dios Que el que camina Con él Tiene que amarlo Más a él Que a cualquier otra cosa Este es un Dios Serio Este es un Dios Que no se le sirve Simplemente de boca Este es un Dios Que exige Lo mejor Y lo total Y entonces También dijo Pero mi papá No está jugando Con su Dios Mi papá Ama más a Dios Que a mí Y cuando Él vio Que su papá En realidad Le iba a meter El cuchillo El temor Cayó sobre él Y desde entonces Respetó A su Dios Y respetó A su padre Porque temía A su Dios Amén Amén Óyelo bien Iglesia Dios habla A los padres Hoy a nosotros Y nos dice De qué manera Nuestros hijos Aprenden A temer A Dios Aprenden A temer A Dios Al mirar La manera Como nosotros Tememos A Dios Si Dios Para ti Es un Entretenimiento Es un Vestido Que tú Te pones El domingo Para presentarte En un lugar De culto Entonces Tus hijos Se van a dar Cuenta Que tú eres Una cosa Aquí Y otra Allá Y que Dios No significa Nada para ti Si tú No has Respetado A Dios No pretendas Que tu hijo Lo va a respetar Si él no ha visto Como tú Tratas a Dios Él te ha visto Y ve que Dios para ti Es un juego Es un escapismo Es una manera Social De dar una apariencia De que tú eres moral Porque tú vas a la iglesia El domingo Pero si Dios Es serio En tu vida Y tú Y tú Respetas a Dios El hijo tuyo Se va a dar cuenta De una u otra manera Se va a dar cuenta Una vez Hace muchos años Un joven De la iglesia Tuvo problemas Con su mamá Y vino A quejarse Y comenzó A quejarse Que mi mamá No me entiende Que mi mamá Esto Mi mamá Que Y después Hace un padre Y me dice Yo le estoy diciendo Que yo no me entiendo Con mi mamá Yo le estoy diciendo Que yo tengo Conflicto Con mi mamá Pero le quiero decir Una cosa Mi mamá Es una sierva De Dios Mi mamá Ama a Dios Y le respeta Yo estoy hablando De mi relación Con ella Pero no puedo hablar De su relación Con Dios Y aquello me tocó Porque los enemigos De Daniel Dijeron Si nosotros No lo podemos Acusar En su relación Con Dios Imagínense Con el Rey Amén 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 Por causa Del temor A Dios Abraham Le iba a meter El cuchillo A su hijo Porque Dios Se lo pidió Y respetar Y respetar A Dios Es obedecerle Sin replicar Nada Lo dijo Dios Lo hago No entiendo Nada Yo lo respeto Yo sé que Él es justo Santo Bueno Y perfecto Y se lo pidió No tengo que cuestionar Nada Sino hacerlo El temor A Dios Regula Nuestra conducta Cuando a mi Melec Le reclamó A Abraham Y le dijo ¿Por qué No me dijiste Que esa era Tu mujer? Me expusiste A vivirla Abraham Le contestó Yo dije Dentro de mi En este lugar No hay temor De Dios Y no sea que me maten Por causa De mi mujer Abraham Sabía Que donde No hay temor De Dios Se hace Cualquier cosa Y yo te quiero Dice una cosa Yo soy Miembro Del cuerpo De Cristo Dios Me ha puesto Más amor Por la iglesia Que por el mundo Perdido Quizás Porque soy Profeta Siento Por la iglesia Me preocupa La iglesia Mi corazón Está con el pueblo De Dios Si hay algo Que me lastima Por dentro Que me Me lacera Por dentro Que me afecta Que ocupa Mi mente Es ver Cómo se está Perdiendo El temor De Dios En la iglesia La primera Evidencia Y señal De que el temor De Dios Se está Perdiendo Es la manera Como tratamos A Dios Yo quiero Decirte Que la manera El grado De temor De Dios Que tú Tienes Se revela Por la manera Como tú Adoras A Dios Como tú Tratas A Dios Como tú Sirves A Dios Amén Ahí es que se Revela Ahí comienza A revelarse Todo Como tú Tratas A Dios Moisés Que fue Un hombre Que a la Biblia Dice Que no hubo Otro Como él En la tierra Que Dios Hablaba Cara a cara Con él Que fue Manso Más que Todos los Hombres Un día No santificó El nombre De Dios Ustedes Dicen Moisés Golpeó La peña Dos veces Moisés No Pero Dios Dice No Santificaste Mi nombre Delante Del pueblo La palabra Santificar Significa Poner Aparte Eso también Se lo pregunté A Dios Que es Para ti Santificar Tu nombre Porque yo sé Lo que es Santificar Cualquier cosa El día De reposo Santificar Un lugar De dedicárselo A Dios Que significa Apartar Pero ahora Para Que significa Santificar Tu nombre Y Dios Me dio Lo mismo Santificar Mi nombre Significa Lo mismo Que hacen Ustedes Cuando eran Idólatras Que ponían Sus santos En un altar Y lo ponían Ahí Y venían Y hacían Reverencia A la imagen Pues Como yo soy El Dios Invisible Que no me puedo Representar Con imágenes Y que prohibía Hacer imágenes De mi persona Porque si los cielos De los cielos No me pueden contener Me limita Y me ofende Que me quieran Meter en una Estructura O en una O en una Imagen Pero santificarme Es ponerme Es ponerme En mi altar Es ponerme Allá Que no En otras palabras No me mezcles Con tus cosas Comunes Si tú estás Hablando mal No me metas A mí En tu vocabulario Si tú estás Haciendo trampas No metas Mi nombre En el asunto Si tú estás Andando mal Por ahí No Mi nombre No lo uses Ni siquiera Para esconderte En mi nombre Eso es Santificar mi nombre Tenerlo aparte En otras palabras Te airaste Moisés Te airaste tú Pero tú dijiste Tú mencionaste Mi nombre Y lo hiciste En mi nombre Porque tú no golpeaste La peña En tu nombre Fue en mi nombre Si usaste Mi nombre Para golpear La peña Y no lo hiciste En el espíritu Correcto Tú no me Santificaste Delante del pueblo Pablo decía Digo yo No el Señor Aunque también Tengo el espíritu De Dios Pero yo Cuando algo es mío Es mío Yo Pablo No, no No menciona El nombre de mi Dios En mis asuntos Cuando no tiene Que ver con Dios Y si voy a hacer Algo en su nombre Ay lo voy a hacer Bien Porque el nombre De Dios No puede estar Relacionado Con cosas Indebidas Mal hechas Donde hay engaño Mentira Sutileza Estratagema De error Altivez Y todo lo que es Malo Hay doble Hay doble Condenación Para aquel Que usa el nombre De Dios Para engañar Y que en el nombre De Dios Hace muchas cosas Doble condenación Por eso Dios Fue tan severo Con los hijos De Elí Con Elí Porque ellos Llevaban el nombre Cuando alguien Lleva el nombre Se tiene que cuidar Dios Dios dijo A los sacerdotes Ustedes Tienen el aceite De aluncio Ustedes No se deben No se deben Ustedes no deben Contaminarse Con un muerto Cualquier persona Se le puede sacar A un muerto Ustedes no A menos que no Es un familiar Muy cercano Y asumo sacerdote A nadie Asumo sacerdote Y los sacerdotes Deben casarse Con mujeres Vírgenes Porque llevan Le cayó encima El aceite De la unción Así que lo que Yo le exijo Al resto del pueblo Es una cosa Pero ustedes Llevan mi nombre Porque a través De lo que se presentan Delante de mí Los que me ministran Me santificaré Y a través de ellos Delante del pueblo Me glorificaré Yo Jehová Amén Así que sacerdote No puede ser No puede ser Un enano Ni jorobado Ni cojo Ni manco Porque llevaba El aceite De la unción Y porque Era una ofrenda Jehová Y la ofrenda No podía No podía No podía No podía Tener Defecto Porque Dios Es perfecto Santificados Los que llevan Los vasos De Jehová El fundamento De Dios Está firme Teniendo Este sello Conoce a Donay A los que son suyos Y aparte Se da iniquidad Todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Si va a pronunciar Su nombre Apártate Del mal Aunque los judíos Para los judíos Se convirtió En una religión Pero ustedes Saben que El nombre De Dios Llegó A perder Su pronunciación Y de hecho La palabra Jehová Es la más distante De lo que es Jehová De lo que es El nombre De Dios Es una traducción Que ya la usamos Porque es costumbre Pero es mejor Yahweh Yahweh Y no significa Que tampoco Esas son Porque nadie sabe A ciencia cierta Cómo se pronunciaba El nombre Porque los judíos El nombre de Dios Estaba Era Estaba Era Estaba Eran cuatro letras El tetragrama O tetratrón Como dicen Que eran cuatro letras Hebreas Y como el hebreo Antiguo no tenía vocales Algunas Algunas Consonantes Servían de vocales Los judíos Cuando pronunciaban El nombre Cuando estaban leyendo Las escrituras Llegaban a ese nombre Hacían reverencia Y decían Adonai Que significa El Señor Pero no decían Su nombre Porque no querían Se consideraban Como Isaías Hay de mí Que soy muerto Que habitando En un pueblo Inmundo de labios Y siendo yo también Inmundo de labios Han visto mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos En otras palabras Ni el nombre Se atrevían A pronunciarlo Porque era santo Claro Eso se convirtió En una religión Después Pero hay una enseñanza Para nosotros No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Hubo un tiempo Que yo hacía chistes Con la Biblia Y chistes Con Dios Hasta que un día Dios me reprendió Y bien reprendió Y me dijo Cuídate De usar mi nombre En chistes Y me dijo Igualmente Las escrituras Porque las escrituras También Es mi palabra Y es santa Así que no haga Chistes Con mi palabra Me cayó temor Encima Y a veces Yo veo Como hacen Tantos chistes De las escrituras Dios es santo Y todo lo que tiene Relación con Él También es santo Y ahí se mide El temor De una persona Como trata Dios Como trata Todo lo que está Relacionado Con Dios Aún En las cosas Más sencillas Si usted ve Una persona Que está orando Ahí Está orándole A Dios Mire que eso Es muy sencillo Usted va a respetar Que se está dirigiendo Está hablando Con Está hablando Con Dios Una parte por el lado Eso me dice a mí Si usted no respeta La oración Y al que está orando No está respetando A Dios Cuando yo veo Que se le está dando Una ofrenda a Jehová Y usted está por ahí Parlando Ahí Hablando tonterías Perdónenme que diga así Porque es tonterías Y mientras me dice Bueno están dando Una ofrenda ¿Dónde está? Y hablando Ah mira Que el niño Mira que grande Este el niño Hay que cumplir Hay que cumplir un año Ah sabe Que vamos a celebrar El cumpleaños Ah yo te invito De verdad Eso está bien Después del servicio Pero simplemente Que a Jehová Se le está dando Una ofrenda Ya yo debo Mis hermanos Están adorando Y le estamos Adorando al Señor Así que por causa De respeto Que le tengo A mi Dios Yo me uno A adorar A Dios Yo no estoy hablando De un temor religioso Un temor en el espíritu Miren mis hermanos Cuando Jacob Tuvo la visión En Génesis 28 Allá en Betel Dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo ¿Cómo dijo él? Cuán terrible Es este lugar Porque Dios estaba ¿Saben ustedes Por qué Él le puso Betel Que significa Casa de Dios? Quedó impresionado Cuán terrible Es este lugar El temor Le embargó El temor Porque vio a Dios Allí Cuando El Señor Se manifestó A Israel En el Sinaí Dice la Biblia Dice Moisés Moisés Explicando El por qué Dios descendió De esa manera Dijo A fin De que su temor Este delante De vosotros Para que no Pegues Su temor Este delante De vosotros Para que no Pegues En otras palabras Dios quiso Dar una revelación A Israel De lo que es Su majestad Su grandeza Su potencia Yo no soy Como los dioses Los dioses de Egipto El río Nilo O un sapo O una rana Ni un mono Ni una serpiente Como los dioses Que tú conoces En Egipto Te voy a decir ¿Quién soy yo? Yo estuve en el Sinaí Mis hermanos No hay lugar Más hermoso Que las Las cordilleras Ese montón De montañas Preciosas Ahora yo entiendo Por qué Dice La Biblia Habla de los montes De Jehová Y habla ese monte Que Jehová amó Porque yo Yo no sé Si el monte Que yo subí Era el mismo Dicen los Dicen ahí La tradición Que ese era el monte Donde subimos Pero posiblemente Fue cualquiera De los que estaba allí Pero cualquiera Que fuese Yo no Yo no adoro lugares Pero yo dije Que bienaventurado Ese monte Que Jehová Lo eligió Para siquiera Oír su voz Yo no adoraría El lugar Ni lo voy a venerar Porque es un lugar Cualquiera Pero es bienaventurado El monte Cuando Jehová Quiso manifestarse Porque Jehová Se manifestó En el monte Y Dios Lo hizo Con relámpagos Con truenos Mis hermanos Eso era una cosita Cosa tan grande Si Jehová Se manifiesta Como él es Pobre tierra Que vuela Mis hermanos El universo Él no cabe En el universo Yo no entendía Antes Porque Como que los cielos De los cielos No te pueden contener Tú hiciste el universo Donde tú estabas Antes de estar En el universo Entonces Si no te pueden contener Y Dios Me hizo entender Que él es invisible Que él es Él mora En el mundo espiritual En otra dimensión Y no en lo físico Si él se mete En lo físico Ay acaba Con lo físico No acaba En lo físico Los cielos De los cielos No le pueden contener Si Dios dijera Voy a cambiar Y me voy a salir Del mundo espiritual Y me voy a meter Al físico Ay universo Mis hermanos A volar Los astros Pero en ese En ahí Que eso Le dijo Voy a darle Una Millonésima De manifestación A esta gente Para que sepa Que quien es el Dios Que ellos adoran Y hizo una cosita Por ahí Un cuantos relampaguitos Una cosa Dice que hasta Moisés Estaba temblando Dice el libro de Hebreos Moisés Estaba temblando Y dijo Él se ha manifestado Así Para que ustedes Le teman Y no pequen Y no que El temor Está relacionado Con la conducta Para que no pequen Porque el Dios Santo Por causa Del temor De Dios Para que ustedes Que cosa Pero fíjense ustedes Cuando Dios Anuncia El nuevo pacto En Jeremías 32 Creo que Versículo 40 Dice Que Jehová Derramará Pondrá su temor En vuestros corazones ¿En dónde? Allí dice Para que el temor De Jehová Este delante De vosotros En el Sinaí Era para que Estuviera delante De nosotros Aquí Ahora el nuevo pacto Para que esté Dentro de nosotros El temor de Dios Está dentro De mi corazón En el nuevo pacto Está aquí Y a mí Me llama la atención Estos dos versículos Porque miren Lo vamos a leer Los dos Para que entendamos Póngale En marcador A su Biblia Por favor No se vaya De los enemías Porque no hemos Terminado en enemías Ahora venga A Éxodo 20 Vamos a leer Dos versos Y vamos a Contrastarlos Segundo libro De la Biblia Ahí es rapidito En el nombre De Jesús Éxodo Segundo libro De la Biblia Capítulo 20 Versículo 20 20-20 Grábese Lo que es fácil Éxodo 20 Están los 10 mandamientos Y ahí se Dios Se manifestó En el Sinaí Y dice Versículo 20 Ya lo tienen Segundo libro De la Biblia Es fácil Dice Y Moisés Respondió al pueblo No temáis Aunque sigan Temblando No temáis Porque para probaros Vino Dios Y para Dice Y para que Su temor Esté delante De vosotros Para que No pequéis Su temor Este donde Delante De vosotros Ya lo tienen Que interesante Cada vez Que Dios Se reveló A una persona Tuvo que Tuvo que decir No temáis Porque la presencia De Dios Produce temor Y no miedo Temor reverente Respeto El saber Que está Adelante No de un ser Sobrenatural Si no El Dios De Dioses Ahora Venga conmigo A Jeremías 32 Por favor Rapidito Jeremías Ya después Del centro De la Biblia Para allá Para que Tengan una idea Jeremías Jeremías Capítulo 32 Cuando Dios Anuncia Nuevo pacto Lo está Buscando Conmigo Ok Dice el versículo 38 Y me serán Por pueblo Y yo seré Para ellos Por Dios El 39 Jeremías 32 39 Y les daré Un corazón Y un camino Con corazón Nuevo Para que Me teman Como Perpetuamente Como Para que Tengan bien Ellos Y sus hijos Después de ellos Y dice el 40 Y haré con ellos Pacto eterno Que no me volveré Atrás de hacerles Bien Atención aquí Pondré mi temor En el corazón De ellos Para que No se apartan De mí Allá dice Pondré Para que Me teman Estén delante Mi temor Esté delante De vosotros Aquí está Dentro De vosotros Ahí salió El temor Al lado Por una Revelación Externa Aquí En el espíritu Que va a estar Dentro de mí Yo tengo El temor De Dios Dentro de mí Y dice Para que Me teman Perpetuamente Con El temor Adelante Puede ser Que tú No temas Siempre Pero con El temor Adentro El propósito Es para que No se aparten De mí En otras Palabras Como Israel Le falló A Dios Dios dijo En el nuevo Pacto Yo le voy a dar Un camino Nuevo Y un corazón Nuevo Y voy a Derramar Mi temor Para que Lo tengan Ahí adentro Perpetuamente Me teman Y no se aparten De mí Por eso ves Que cuando Un nacido De nuevo Se va Del Señor Tarde o temprano Vuelve Tarde o temprano A veces Se van otra vez Al vicio Se apartan Del Señor Están en la discoteca Pero siempre Vacíos Porque su reino Ya no es de ahí No están Cómodos En ningún Lugar Que no sea Con Dios Amén 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 Antes Cuando no Tenían al Señor Se entregaban Al pecado Engañaban Actuaban En iniquidad En maldad En todo Lo malo Y no le molestaba Nada por dentro Pero ahora Aunque estén Apartados Por dentro Hay algo Que es algo Que le molesta Cuando actúan mal Suena la alarma Ahí del temor De Dios Eso no está bien Eso no me agrada Es evidencia De que nació De nuevo A un apartado Siente algo Aquí Este no es tu lugar No estás haciendo bien Estás ofendiendo A tu padre Hay algo Que Dios usa Para regular Nuestra conducta Es el temor A Dios Es el principio De la sabiduría Es la esencia De la sabiduría El temor A Dios Es el freno Que Dios nos pone Por dentro Porque ya lo derramó Ahí Ahora usted Entiende Y la Biblia Dice que usted Le voy a decir Venga conmigo A segunda de Corintios 7.1 Porque el Espíritu Me dio para allá Ahora mismo Segunda de Corintios 7.1 Al final de la Biblia Por favor Lo más rápido Posible Ahí Segunda de Corintios 7.1 Amén Diga amén Amén Segunda de Corintios 7.1 Voy a esperar Que usted Lo tenga Porque ese texto Es muy importante Dice aquí Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos Diga conmigo Limpiémonos De toda contaminación De la carne Y de espíritu Perfeccionando Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Amén Saben ustedes La palabra Perfeccionar Significa Madurar Llegar Madurar Es No Hasta lo de Impecabilidad La palabra Solamente Dios Es impecable Perfeccionar Es llegar Llegar a la madurez Es cuando Un Por ejemplo Un árbol Llega a su Madurez Cuando el fruto Ya se puede comer Ven ustedes Lo importante De madurar Un árbol Usted Lo planta Germina Crece Echa Hojas Flores Al final Fruto El fruto Pasa por un proceso Después está madurito Y está listo Para comer Los cristianos Verdes No saben bien ¿Alguna vez Se han comido Un aguacate verde O un mango O un guineo verde No solamente Un alimenta Terrible Por eso Por eso el Señor Quiere que llevemos Mucho fruto Para que estemos listos Para ser comidos Para que seamos De bendición Para los demás Y para el reino De Dios Pero aquí me enseña Algo muy importante Aquí me dice Que oigan bien Que yo llego Al perfeccionamiento En la santidad O sea que Yo perfecciono El proceso De la santidad A través del temor De Dios Otra vez Conducta ¿Cuántos ¿Cuántos Quieren ser santos? Yo quiero ser santo Porque mi Dios Es santo Así dice Pedro Sed santos Porque el que Nos llamó Es santo No es santidad Para ir al cielo Porque yo nunca Podré con mi santidad Conquistar el cielo Ya Cristo La conquistó Con la suya Yo soy salvo Yo soy salvo No porque yo soy santo Sino porque Cristo Fue santo Yo seré salvo No porque yo soy perfecto Sino porque Cristo Fue perfecto No es con mi santidad Que yo veré a Dios Es con la de Jesús Pero Dios quiere Que porque el que Me llamó Es santo Su reino Es santo Su propósito Es santo Entonces yo debo Amar la santidad Como la ama Dios Porque la santidad Es carácter Y naturaleza De Dios Él me la compartió Con el nuevo hombre Y yo quiero ser Perfeccionado En esa santidad Y lo que hace Julio Es el temor De Dios Crees que en temor Y usted crecerá En santidad Y algo que sucede Es que cuando usted Crece en el temor De Dios Ese temor Derramado aquí Se pone Hipersensible Y la alarma Suena Por cualquier cosa Como sucede Aquí a veces Estamos aquí La alarma ¿Por qué? No Está algo encendido La estufa No, no hay nada Prendió la alarma A mí se me prende Constantemente Constantemente A veces por cosas Que usted se reiría De mí Si le digo ¿Por qué se me prende La alarma? Se ha crecido Tanto El temor De Dios en mí Que cosas Muy ínfimas Hace una alarma A veces me voy A acostar Tranquilamente Me tiro ahí Para encomendarme Al Señor Y dar gracias Por el día Y de momento El Espíritu Dice Mira En esa conversación Dijiste esto Y hablaste de más Dijiste algo impropio Que no debiste de decir Yo no me acordaba Pero el Espíritu Siempre viene y recuerda En otras palabras Tú tienes que entregar El día Limpio En el temor De Dios Y yo no Yo no estoy pensando Yo me arrodillo Y que es que viene De una vez Y constantemente Constantemente Cuidado con esto Cuidado con aquello Eso no está bien Cuídate de esto Esta Gracias a Dios Porque si yo no tuviera Eso por dentro Ay de mí Pero gloria a Dios Que Que está creciendo Estoy creciendo En el temor De Dios Y como me entristece Ofender a mi Dios Como Que tristeza No es la tristeza Esa religiosa De que Dios Me va a castigar Que no voy a entrar Que me va a privar No, no, no No es eso No es eso Es que no viví La vida de Dios Es que ofendí A mi Dios Es que no lo representé Y no me quiero poner Como ejemplo Pero tengo que ilustrarlo Porque Neemías Por lo que hizo Fue que dijo Por causa del temor De Dios Quiere decir Que él vio por dentro Vio que era el temor De Dios La causa Pídele a Dios Que la alarma Del temor Se encienda Constantemente En tu vida Cuando vaya Por ahí A hacer algo impropio A veces Cuando vayas A hablar una mentira Suena la alarma Uuuu Que va a estar ofendido Tú eres de Dios Cuando llegan Los pensamientos Malos Los pensamientos Indebidos Una cosa Es tener a Dios Delante Y otra cosa Es tenerlo adentro Adentro se ve más Y él te ve más Ahí en la mente Cuando vienen Los malos pensamientos No siempre Que yo sacudo La cabeza Estoy reprendiendo Los malos pensamientos Pero muchas veces Tengo que decir Yo te reprendo Yo soy de Dios Apártate de mi Satanás A veces Tengo que sacudir La cabeza Para mostrar Mi indignación Y como para ayudar Que el cuerpo Ayuda la mente Te rechazo Yo soy de Dios No me está viendo Nadie Pero yo no lo hago Para que me vean O no me vean Yo lo hago Porque su temor Fue derramado En mí Para que yo Le tema Perpetuamente Yo no peque Y sea apartado Del mal Como dice ahí Y no me vuelva atrás Amén 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 Gloria a Dios Yo he escuchado A hermanos Decir A ciertas A ciertas Personas Que los provocan Dale gracias A Dios Que no me lo hiciste Cinco años Atrás Porque ya Tú no Tú no tuvieras Cabeza Porque yo temo A Dios Tú me haces A esos cinco años Atrás Dale gracias A Dios Que yo temo A Jehová El Dios De Israel No se te olvide La santidad Se perfecciona Con el temor De Dios Porque santidad De ser apartado Para Dios Es pureza Y limpieza Y el temor De Dios Es apartarse Del mal Y amar El bien Dice la Biblia Así que cuando Cuando llegue Cuando llegue Ese mal Pensamiento A ti O esa tentación El temor De Dios Comienza a sonar Dentro de ti Venga Venga conmigo El libro De los hechos Capítulo 9 Hechos Capítulo 9 A mí no me gusta Leer muchos textos Realmente Mis sermones Están pasando Un solo pasaje Pero Dios quiere Que leamos Algunas cositas Hoy Capítulo 9 De hechos Versículo 31 Hechos 9 31 Un texto Muy hermoso Ya lo tienen Hechos 9 31 Dice Entonces Las iglesias Tenían Paz Por toda Judea Galilea Y Samaria Eran edificadas Andando En el temor Del Señor Y se Acresentaban Fortalecidas Por el Espíritu Santo Oye Que narración Mi hermano Que informe Tan lindo Nos da Lucas De la iglesia Las iglesias Eran edificadas Como Andando En el temor Del Señor Como andaba La primera iglesia Eran edificadas Tenían paz Y eran fortalecidas En el Espíritu Santo Andaban En el temor De Dios Diga Yo quiero crecer En el temor De Dios Yo quiero Obrar Toda mi vida Por causa Del temor De Dios Hace falta Mucho temor Hoy Mi hermana María Hay que interceder Por la iglesia De Jesucristo Para que haya Más temor De Dios Yo a veces Perdóneme No solamente Me entristezco Me alarmo De la falta De discernimiento Que tenemos ¿Cuántas cosas Hacen a la iglesia Que no son Dignas De Dios Aún en el Gobierno De Dios Gobierno De la iglesia En las prácticas De la iglesia ¿Cómo cambiar A la iglesia Si andar En el temor De Dios ¿Cómo se adorara A Dios Tantas cosas Que se hacen Si yo me pongo A mencionar Esas cosas Con este video Vamos a ofender A muchos Hay cosas Que lo ven Tan Normal Yo a veces Digo Señor ¿Qué pasa? Yo estoy mal O veo mal O soy Impersensible Pero La verdad Que un poquito De conocimiento De Dios Me dice a mí Que eso No agrada a Dios Un poquito Así nada más No se necesita mucho Un poquito Eso es discernimiento Nada más Nada más La manera Que se quiere Hacer crecer La iglesia Con métodos Manipulando A la gente Reclutando gente Para llenar asientos Falta el temor De Dios La manera Que se pide Dinero A la iglesia Es un Asalto A mano armada A veces ¿Cómo le sacan Los bolsillos A los pobres hermanos? Yo le voy a dar Un consejo Mi hermano A usted No sea ingenuo No se deje Engañar Por Por Predicadores Que le venían Con palabras Endulzadas A pedirle Dinero A usted Pídale el Testimonio Al Espíritu Santo Antes de invertir En un lugar Su dinero Pídale Adiós Señor Dame discernimiento Si ese Ese ministerio Están dando En Dios Si ese Individuo No me quiere Sacar mi Dinero Para hacer Lo que Él quiere En su Propósito Y tener Más en la Arcancía Dame discernimiento Porque usted Tiene que Sembrar En la Hora De Dios Pero usted Pero usted Tiene que Saber Donde Siembra Amén Amén Dios nos ha Enseñado A nosotros Como congregación A ser generosos Y lo Estamos haciendo Pero Dios Está abriendo Nuestros ojos Donde Invertimos Porque el Dinero De Dios Es para Dios Y para El propósito De Dios No para Proyectos Humanos Se esconde Se esconde Avaricia La mayoría De las veces Que se pide Dinero En la Iglesia Hay Iglesias Inclusive Hay una Iglesia Que le pide A la Gente Cuando entran Ellos El seguro Social Cuanto Tienen El banco Ustedes Saben Cuál es Porque No es Difícil Distinguir Tienen Los medios Masivos De comunicación Bien Tomaditos Y los lugares Grandes Comprados Y con Sincretismo Religioso Apelando A la Superstición Arrastran A la Gente Y le Llevan El bolsillo Con todo Usted Sea Sabio Sea Entendido Usted Puede Distinguir Cuando están Usando La palabra De Dios Para sacar El dinero Y usted Sabe En realidad Cuando se Está pidiendo De corazón Para un Propósito Santo De Dios Usted Lo sabe Pida Discernimiento No caiga En los lazos De los Cazadores Porque No hay Santidad No hay Temor De Dios Cuando alguien Teme A Dios Jamás Jamás Va a adulterar La palabra De Dios Jamás Va a usar La palabra De Dios Con otro Fin Que no sea Del Espíritu Nadie El temor De Dios Mi hijo Te dice Que la palabra No debe Ser usada Para traficar Con ella Yo sé Que ustedes Temen A Dios Yo sé Que ustedes Están aquí Porque ustedes Temen A Dios Yo aprovecharme Del temor Que ustedes Tienen A Dios Y de la Sensibilidad Que ustedes Tienen A Dios Para Engañarlos Para seducirlos A hacer Lo que yo Quiero Usando La palabra Usando Inclusive La misma Unción De la palabra La misma Autoridad De la palabra Para crear Una conciencia Una expectativa O cualquier Cosa Que sea Fuego Extraño En el altar Es una Prostitución Del púlpito Una prostitución De la palabra Y hay de mí Porque un día Daré cuenta Cuando alguien Teme a Dios Sabe Que está Delante De Jehová Y un día Va a comparecer Lo que pasa Que como no Hay temor De Dios Como Como la palabra La tienen Como cualquier Cosa Y no temen No saben Que un día Van a dar cuenta Por su mayordomía No se puede decir Como dice Pablo Públicamente Lo que se hace No se puede decir Porque no edifica Pero tenemos Que orar Para que haya Temor de Dios En la iglesia Se miente Se rejuega Se malusa No valimos De tantos métodos Para engañar A la gente No hay temor De Dios Y todo lo hacemos En el nombre Del Señor Inclusive Inventamos Teologías Inventamos Olas Contextos bíblicos Para engañar A la gente Y la motivación Al final Es falsa Que Dios Nos libre Que ser El temor El temor El que regula El que regula Nuestra conducta Siempre Y lo digo Con mucho temor Lo digo Con mucho temor Pero yo soy Parte del cuerpo Y a mi me afecta Lo que pasa En el cuerpo Y soy mensajero De Dios Y tengo un compromiso Con Dios Y con la verdad Yo no soy Yo no soy Perfecto Pero yo quiero Ser perfecto Yo amo a Dios Y le temo Y estoy comprometido Con la verdad Por eso tengo que decir Lo que tengo que decir Cuando Dios me dice Que lo diga Oremos a Dios Para que haya Temor de Dios En la iglesia Se ha perdido El temor Se está perdiendo El temor Es increíble Yo me maravillo Me maravillo Me maravillo Cuando observo Dios mío Que está pasando En tu congregación Que pasa en la iglesia No hay temor De Dios No hay temor De Dios Y yo no hablo De caer en pecado De cometer un error Yo no estoy hablando De eso Yo estoy hablando De los montajes Premeditados Estoy hablando De cosas Que se han Institucionalizado ya Y que se sabe Que es engañoso Pero aquí Nehemiah dijo Por causa Del temor De Dios Yo actúe De esa manera Por causa Del temor Abraham Iba a matar A Isaac Porque Dios Se lo pidió Por causa Del temor Tembló Israel Delante de Dios En el Sinaí Ahora el temor No está al lado Está adentro Ahora Ahora En el nuevo pacto Se necesita Más temor Porque allí Allí Dios Estaba adelante Ahora Dios Está dentro Ahora somos Templo de Dios Yo quiero decirte Te voy a decir Una cosa En cuanto A la salvación La gracia Te exonera Pero en cuanto Al juicio Añade Más Juicio Contra ti ¿Tú entendiste? Lo voy a decir De otra manera En cuanto Al perdón La gracia Te exonera Pero en cuanto Al juicio La gracia Aumenta El castigo Dios es más Severo Cuando se peca Contra la gracia Que cuando se peca Contra la santidad Porque cumplió La santidad A través de la vida De gracia Que dio Jesús Para darte Perdón Y es lo que dice Pablo Cuando habla De tener Por inmunda La sangre De Jesús Por eso Fue Dios Tan severo Como Ananía Y Zafira Y no me gusta Apelar a esto Porque Dios quiere Temor reverente No miedo Pero estoy hablando Aquellos que quieren Jugar con Dios Que se esconden En la gracia Un hombre Que conoce La gracia Jamás Ofende a Dios O por lo menos No lo quiere ofender Quiero decir Porque justamente Sabe que no merecía Nada Y Dios sacrificó A su hijo Para darte Aceptación Y perdón Y por causa De lo que Jesús Tuvo que sufrir Por causa tuya Y lo que tuvo que pagar Para exonerarte Y perdonarte Y expiar tus pecados Solamente eso Te va a motivar A tu aborrecer El mal Y amar el bien Por la misma gracia Y el mismo amor Que tú le tienes Al Dios de la gracia Estamos a Mis hermanos Oremos por el temor Porque no hemos Entendido la gracia Por eso Por eso no entendemos Lo que es temor a Dios Hemos entendido Que la gracia Es Es Exoneración Y no es así Todo lo contrario La gracia Te hace más Deudor A ti Porque alguien Pagó por ti Alguien Saldó tu cuenta A ti no te A ti no te costó Nada Para Dios Te le costó Todo Si tú quieres saber Cuanto Dios Aborrece el pecado Vete a la cruz Del calvario No es en el Sinaí Con los relámpagos Y los truenos Allí Dios Se manifestó Pero en la cruz Dios no se manifestó Dios se entregó En la cruz La manera como Dios trató a Jesús En la cruz Te muestra a ti Como dice Pablo Si aún a su propio hijo No lo estimó Te muestra a ti Porque se hizo pecado Por nosotros Vamos a Neemías Ya que estamos ahí En el capítulo 10 De los hechos Estamos ahí Miren esto El 10 2 Hablando de Cornelio Dice el 1 10.1 de hechos Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada La italiana Piadoso Temeroso De Dios Con toda su casa Que hacía muchas limosnas Del pueblo Y oraba a Dios siempre Otra vez El temor relacionado Con conducta Piadoso 10.2 De los hechos Ahí mismo No estamos Piadoso Temeroso De Dios Con toda su casa Que hacía muchas limosnas Del pueblo Y oraba a Dios siempre ¿Por qué? Porque era temeroso De Dios Versículo 22 10.22 Dice aquí Ellos dijeron Cornelio El centurión Varón justo Y temeroso De Dios Que tiene buen Testimonio En toda la nación De los judíos Ha recibido instrucción De un ángel De un santo ángel De hacerte venir A su casa Para oír tus palabras Hombre justo Y que cosa Y temeroso De Dios Y dice el 35 Dice Pedro En el 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo en verdad Comprendo que Dios No hace excepción De personas Sino Que en toda nación Se agrada Del que le teme Y hace justicia Dios es que Se agrada Del que le teme Que produce El temor a Dios Agrado a Dios Por eso Abra No tuvo que meterle El cuchillo Y el muchacho Y a Dios Sabía que le temía El temor Agrada Mira Te voy a decir esto Dios sabe Que tú eres débil Óyelo bien Yo dije yo Dios sabe Que tú eres débil Dios sabe Que yo soy débil El Señor sabe Que nosotros Por nosotros mismos No podemos hacer nada Dios sabe Que nosotros somos Propensos Que nuestra naturaleza Está Es una naturaleza Reprobada Dañada Él lo sabe Pero Dios mira Cuanto temor Tú tienes Hay quienes Pecan Y no porque Le falta el temor Sino porque son débiles Y hay quienes Pecan porque No tienen temor De Dios De sus corazones Hay gente Hay gente que se entregan Al pecado Temblando Por no hacerlo Y no pueden Se arrastran Pero Dios sabe Que después Que lo hace Le queda el dolor Porque no fueron fuertes Una cosa Es pecar Porque soy débil Y caí en la tentación Peleando con mi mente Y después me siento mal O sucio Delante de Dios Y voy Y me lavo En la sangre De Jesús No porque tomé La sangre Como licencia Sino porque No pude vencer Pero sé que Ofendí a mi Dios Y me humillo Y no justifico Lo que hizo Y me produjo dolor Porque temo a Dios Y otra cosa Es deliberadamente Porque no tengo temor Porque no me importa Hacerlo Porque me tiene Sin cuidado Porque Dios No significa nada Para mí Porque lo tengo Ignorado en mi vida Eso ofende a Dios Que ni siquiera Lo tomamos en cuenta Cuando vamos a actuar Pecar como que eres malo Pero es menos ofensivo Cuando es por debilidad Que cuando es por maldad O por indiferencia Porque Dios No me importa En mi vida Dios conoce El corazón Que Dios Tenga misericordia De nosotros Yo quiero terminar Yendo otra vez A anemias Por favor Espero que tuviste El marcador De tu Biblia Aquí hay dos veces Se menciona La palabra temor En este capítulo Pero en el versículo En el versículo Nueve Nehemiah se le dice Algo al pueblo Que quiero terminar Aquí para nosotros Ya ustedes vieron El contexto Me detuve A ver A describir El contexto Se estaba reconstruyendo Los enemigos Estaban contra ellos No querían Que ellos se edificaran Se sentían amenazados Dios había hecho Milagros Para traerlos ahí Dios los había favorecido Había tocado A los reyes Del imperio De los persas Se necesitaba Tener el espíritu De enemías Para que se cumpliese El propósito De Dios Versículo nueve Vamos a leer El ocho Para que entendamos El contraste Entre enemías Y ellos Y les dijo Nosotros según Nuestras posibilidades Rescatamos A nuestros hermanos Judíos A las naciones Y vosotros vendéis Aún a vuestros hermanos Y serán vendidos A nosotros En otras palabras Nosotros los rescatamos De los enemigos Pagando un precio Y ahora ustedes Los esclavizan Y callaron Pues no pudieron responder Escuchen ahora Las palabras de enemías Y dije No es bueno Lo que hacéis Diga conmigo No es bueno Lo que hacéis Y escuchen ahora No andaréis En el temor De nuestro Dios Para no ser oprobio De las naciones Enemigas Nuestras ¿Saben lo que quiere decir aquí? Si no andamos En el temor De Dios Los enemigos Se van a reír De nosotros Y seremos Un oprobio A la gente En otras palabras Porque enemías Temió a Dios Y actuó Consecuentemente De acuerdo al propósito De Dios En abnegación En altruismo Justamente Porque temía A Dios Y no andaba buscando Allí lucrarse No andaba buscando Un oportunismo Una oportunidad Para lucrarse Engañar a sus hermanos O explotarlos Sino que salió De la corte Se privó De su posición De la compañía De rey De un ambiente De prosperidad Para venir a una tierra Que estaba vuelta Escombros Porque amaba a Dios Y amaba Amaba las piedras De la restauración El polvo De la restauración Y vino a privarse Y los enemigos Calumniaron Los enemigos Pusieron trampas Ahí habla En el libro Enemías Todas las trampas Que pusieron Los enemigos Para tratar De hacerlos caer Es una lista Todas las estratagemas De error Dice aquí Mediante la burla Mediante conspiración Mediante extorsión Mediante calumnia Estoy leyendo Los subtítulos Mediante traición O sea Todas las cosas Que hicieron los enemigos Para parar la obra Pero había un hombre Que temía a Jehová Y como temía a Jehová Contribuyó Contribuyó A que Dios Parara a los enemigos Cumpliera su propósito Y le diera dignidad A su pueblo Amén En otras palabras Si la iglesia Está siendo avergonzada En el mundo Hoy En las noticias Si los medios No quieren saber De nosotros Que hasta nos evaden En las entrevistas Nos ignoran Y somos las burlas En los shows De televisión Es porque no hemos Respetado A Dios Yo te voy a decir Algo que es vergonzoso Nota tú Que los días De los judíos Las escuelas Se cierran Las leyes De tráfico Se cambian Pero los días De los cristianos Nadie hace caso Los bancos Están abiertos Todos ¿Por qué? Porque los cristianos Los viernes Llamados santos Se van a la playa A la orgía Y se van a hacer Todo lo malo Y la gente dice Si esta gente Dicen que este día Es santo Y ni ellos Lo respetan Voy yo a respetarlo Nadie Que no se respete A sí mismo Debe requerir Respeto De los demás Nadie Que no respete Su fe Debe exigir A los demás Que se la respete Nadie Que no respete A Dios Merece respeto Sea quien sea Hay una anécdota En la vida De Whitfield El poderoso Predicador Llamado El predicador Del aire libre Hombre lleno De unción Poderoso En la palabra De Dios Y un día El ateo Más famoso De sus días No recuerdo El nombre ahora Iba a una campaña A escuchar A Whitfield Iba hacia allá Y alguien le dijo ¿Dónde vas? Voy a ver A escuchar A Whitfield A Whitfield Tú Tú Un ateo Un libro De ateísmo Famoso ateo Tú vas a escuchar A Whitfield Para burlarte De eso No Pero si tú No crees En nada De lo que Él dice Sí pero Él lo cree De verdad Así lo dijo Yo no creo Nada de lo que Él dice Pero él lo cree Yo voy a ver Un hombre Que cree Lo que dice Amén 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 Oh Cómo respetaran A Cristo En Occidente Cómo se respetara Las doctrinas Las enseñanzas De Jesús En el mundo Si los cristianos Respetaran Pero la gente Dice Todo lo de un Escándalo nuevo Con ellos En el mismo Nombre del Señor La gente Es más Es más Es mejor No decir Lo que tú eres Es mejor Una vez Yo Yo entraba A la aduana Y en esos chequeos Routinarios Párense acá Abra la maleta Me dice Usted trae por ahí Alcohol Trae Whisky Trae Dice No Yo le dije No Yo soy cristiano Se echó a reír Pero así Cristiano Y yo dije Entre mí ¿Por qué se está riendo así? ¿Sabe por qué se está riendo así? Porque los Alcohólicos más grandes De este país Son cristianos Entre comillas No, naturalmente Cristianos Si los traficantes Usted ve a esos matones Mafiosos El domingo En la iglesia Cristianos Son cristianos Si Mis hermanos Por algo es Cuando el hermano Frank Almonte Introdujo la medicina Aquella Que tuve problema aquí Él nos contó Que él Cuando Vieron la medicina Y que usted Que hace Yo soy pastor Y sacó su credencia Le echaron a reír A reír A reírme la cara Pastor ¿Qué tú me estás diciendo Que tú eres pastor? Si aquí Aquí hemos tomado Un montón de pastores Pasando cosas Por aquí Por la Pastor Nehemiah le dice Que si ustedes No actúan En el temor De Dios Ustedes van a ser El oprobio De las naciones Y la gente Se va a borrar Y los enemigos Que los quieren Que los quieren Paralizar a ustedes Para que no construyan Lo van a hacer Y lo van a lograr El propósito Con todas las maquinaciones Que están fraguando Contra nosotros Pero si actuamos bien Los enemigos No van a poder Tratar con nosotros Miren Algo poderoso Que quizás Un día Dios Nos dé un mensaje Ahí mismo A Nehemiah A Nehemiah Se le dijeron Miren lo que le dijeron Uno de los sacerdotes Grandes Le dijo a Nehemiah Mira Zambalá Que eres O no hice contigo Este había Hecho Parentela Había dado una hija A uno de ellos Por ahí Le dijo mira Tú no quieres ir allá Porque tú dices Que tú tienes una obra Muy grande que hacer Tu vida está en peligro Te andan buscando Para matarte Y la única manera De tú salvarte Es si te meten En la casa de Dios ¿Por qué no te meten En la iglesia? Tú sabes que yo Todo eso lo leí Yo no entendí Hasta que entendí Entonces Nehemiah dijo Nehemiah reacciona Y dice Voy a parafrasear Porque no me acuerdo Del texto Ahora no voy a buscar Le dijo En otras palabras Un hombre como yo Se va a meter En el templo Y dice Para luego ser oprobio Para ustedes Algo así Estoy parafraseando Entonces yo dije Y me puse a investigar Saben ustedes Que era lo que El plan de ese sacerdote Que se metiera En la casa de Dios Porque estaba prohibido A una persona Que no fuese sacerdote Meterse en la casa de Dios Donde quería meterlo Y como Nehemiah No era levita Si él se metía Y contaminaba el templo Porque así lo consideraban Si no era sacerdote Entrar a la casa de Dios Allí en lo íntimo O al santo O santísimo Le iban a decir Ajá El gobernador Que viene de lejos Y que viene enseñarnos aquí Que hasta se sacude Se sacude la ropa Y exige Y hace jurar Violando el mandamiento De Moisés Que solamente los sacerdotes Podían entrar allí Pero Nehemiah Era muy sabio Dice Dice No Dios prohibió Entrar ahí Hay gente Que te quiere hacer Violar los mandamientos De Dios Para luego decirte Ah tú eres cristiano Porque así Hay que hacer El diablo también El diablo te pone De la tarde Pero no seas tonto Eso no es nada Tú puedes hacerlo Y después Cristiano Y después usa eso En contra tuya Como propio Cuando se prohibió Que Daniel Orara Daniel abrió La puerta De la ventana Como todos los días No estaba provocando Al decreto De rey Yo siempre Hago mi ventana Así que hoy No la voy a cerrar Porque a mí Nadie me puede Prohibir Servir a mi Dios Y dijeron Si este hombre Porque la trampa Se la pusieron Por eso La trampa Se la pusieron Porque dijeron Él no va a dejar De orar Así que vamos A decir al rey Que firme un decreto Que todo aquel Que no deje De adorar A sus dioses Solamente adora A estos A este dios Cuando suenan Los sonidos Y todas las cosas En tantos días Que no se adora Otro dios Que no se aceptaste Y la trampa Fue para eso Venga lo que venga Yo oro Todos los días Y nadie va A impedirme Que yo adore A mi Dios No importa Lo que me cueste Hay que obedecer A los hombres Cuando no interrumpan El servicio A Dios Hasta ahí llegó Amén 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 Cuidado Mis hermanos La alarma Del temor De Dios Suena hoy Si la gente No ha respetado A tu Dios En tu trabajo Aquí Allá Es porque Tú no lo has Respetado Cuando la gente Te ve a ti Temeroso De Dios Miren Es increíble Lo que sucede Hay gente Inclusive Que se opone A ti Te critica Te molesta Y por dentro Guarda un profundo Respeto Yo lo he visto Eso Con gente que rechaza Muestro mensaje Pero son gente De Dios Es que no me gusta Nos tildan de todo Pero Porque saben Que tememos a Dios Que le amamos Que le queremos Agradar Aunque somos humanos Somos débiles De propósito De Dios Es que cada vez Que tú actúes Sea por causa Del temor De Jehová Cierra tus ojos Señor Señor Estamos en tu presencia De acuerdo A lo que me diste Yo he dado Ahora Dejo A tu Espíritu Santo Que obre en nosotros Solamente te ruego Con todo mi corazón Que el efecto De esta palabra No sea Transitoria Sino que ejerza Un efecto Permanente En nuestras vidas Que no sea Pasado por alto Esta palabra Sino que despierte En nosotros Ese temor Que fue derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Señor Que la alarma No suene después Que obremos mal Sino que suene antes Cuando el enemigo Ponga la tentación O la seducción Que siempre Que obremos Aún en nuestros pensamientos En la intimidad Cuando las puertas Están cerradas Cuando nadie Cuando nadie Nos va a ver Que tenemos Que tomar Decisiones De integridad Que siempre Digamos Yo soy de Dios Yo amo Y respeto A Dios Y yo amo El bien Voy a actuar Por causa De mi Dios Porque le amo Y le respeto Dios mío Derrame ese temor Señor Tú conoces Nuestras motivaciones Y tú sabes Que no hemos hablado De la iglesia Por criticar Tú sabes Que estamos Preocupados Por la manera Como ha menguado Tu temor En la iglesia En forma general Y en este momento Aprovechamos Esta ocasión Para rogarte Que tú traigas Un avivamiento De temor De Jehová Siempre pedimos Un avivamiento De unción Pero yo lo quiero De temor De Dios Porque unción Hay en la iglesia Pero el temor Está escaseando Por favor Dios mío Inclusive Este rechazo Este tipo De predicación Porque no nos gusta Escuchar estas cosas Estas cosas Son muy extrañas En la predicación De la iglesia Hoy Dios mío Comienza Conmigo Yo quiero Siempre temerte Yo quiero Que tu temor Siempre esté Como un freno En mi vida Para Parar el mal Pero quiero Que tenga Como Este como Una motivación Para orar bien Por amor A tu nombre Yo bendigo A tu congregación Señor Yo bendigo A tu congregación Danos el espíritu De Neemías Dios mío Que siempre Actuemos Por causa De tu temor En todo Tomándote en cuenta Siempre En todo En el nombre De Jesús Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Coordin� ¿Vale? Pushpa ¿Vale? Druckpa Ajalá Neve! Emp Mad Empbala Te bendiga Open